¡Suscríbete al canal! El día que recordarás al menos una vez Que a tu lado prometí que para ti siempre estaré Duro es desoportar, duro es el olvidar Suspirar con cada paso que da, desistir no es una opción Y si tu cansado estás, derrotado no estarás Si tu corazón comienza a dudar, duda debes de olvidar Ya has llorado, alegría llegará, una sonrisa otorgará Incluso en días tormentosos, la esperanza llegará a ti Un mañana apreciado te entras y no tardarás en encontrar No te rindas esperando estar, solo tienes que confiar Con el tiempo acercar veremos nuestros sueños Y al final recordaremos Que juntos vimos esa luz brillar No te rindas esperando estar, solo tienes que confiar